Ryochi Bueno, estoy Ryochi, toca recorrer, he sacado una experiencia en Masari y es comida asiática, opción japonesa, con un concepto bastante coqueta Así que, vamos a recorrerlo, barra y dejemos que el chef nos consienta Este es un salón privado, que lo rodea por caba todo Y esta es la parte de la barra, que está al fondo No hay banquitas, pero creo que directo a tu mesa está perfecto Como pueden ver, todos los detalles están perfectamente cuidados No me cuida la iluminación y cada detalle que van a encontrar aquí en sus espacios Y este privado en lo personal me gustó mucho Tiene estos detalles, así cortinita y todo ese diseño así súper exclusivo Vean nomás esta lámpara súper bonita Creo que todos los detalles están súper bien cuidados Es un privado bastante pequeño Tiene otro más grande, pero está bastante interesante Vamos hacia el área de la terraza y barra Pues esta es nuestra área de robata, es un tipo de green japonés Tenemos lo que es el cargón pinchatán Que es un cargón japonés El cual ahuma menos y dura más tiempo en seguidas Aquí tenemos la especialidad Que son las brochetas de guayú, brochetas de pork belly Unos celotitos baby, que son unos celotitos mucho más tiernos de lo normal Entonces al morderlos te asustan el agua Es como cuando comemos el elote Y el sabor, los sabores son muy tradicionales Médicos y son mexicanos Vamos a ver Creo que los primer platillo tra poco los vecinos Buenísimo Esto es trufa italiana con marinado. Es el wasabi original. Un solo puntito es super fuerte en el wasabi original. El sabor se corta después de probar. Y la última porción al menos de este platillo. Es pork belly, cocido 72 horas. ¿Cómo se llama? Diciste. Pork belly. Rochettita, saben, alabaza. La salsa de tamarín. De bastante rey. Buenísimo todo. Nigri de lovina rallada de ensenado acá en Baja California. Es un pescado graso. Es hamachi japonés con un poco de foie gras y cura. Hamachi japonés. ¿Qué tal? Maravilloso. Es un pescado. Rico, pero debes actuar rápido y no se te caiga. Salud Calviz. Sería como la horchata japonesa, por así decirlo, pero fermentada. Pulgarmente. El minuto es frayal. Esto va directo. Buenísimo. El minuto es frayal. Este va directo. Buenísimo. El minuto es frayal. Y esto es un ceviche liguey. Y esto es un ceviche liguey. Y esto es un ceviche liguey. Guayú con toro. Y toro es la parte más grasa del atún. Bueno, las dos carnes son súper grasosas. Así que sí es un poco más de sabor. Está un poco ahumado por el soplenteado. Esto es un ceviche liguey. Este es cangillá con un poco de suagra. Es el flan de lote para reemanar los frescos. Gracias por acompañarme en este clip, soy Luis, espero, acompáñame en las redes, sígueme, suscríbete, activa las notificaciones. Hasta luego.